¡Solo los más penaces han logrado llegar a esta gran final! ¡Preparadas! Vengo a cambiar la historia porque saldré triunfadora ¡Listos! ¡Viene mi esquite! Estoy imparable en estos momentos ¡Ya! Ya perdí la cuenta de todas las veces que he ido al boss negro Pero es un boss que no me intimida Voy a defender este título Todos de ustedes conocerán... Bueno mi gente, saludo para todos Estamos aquí en Distrito Urban TV Lo cierto mi gente es que hoy por supuesto sale a la luz El capítulo 3, el capítulo final de este gran desafío en colaboración con Redzona Sin duda mi gente, muchos de los seguidores dicen que Rapelo y Madrid Se estarían llevando la victoria y los 25 millones de pesos Que por supuesto ya están siendo muy pero muy reflejados en lo que es el mundo digital Recordemos mi gente de que se espera de que este desafío llene muchísimo las expectativas de los fanáticos Y que puedan disfrutarlo Lo cierto es que veremos y sabremos la importancia de este interesante capítulo Que por supuesto viene con muchas expectativas Y que está llamando por supuesto la atención en el mundo digital Una prueba rocosa, una prueba difícil Estaría mejor dicho poniendo a prueba a los competidores Donde al parecer se puede ver un boss negro de diferentes obstáculos Donde tienen que meter como que una especie de aro En una plataforma que está arriba Mejor dicho casi en el aire Digámoslo entre comillas También se le ve a Arandu Como que en una soga Muy concentrado Se ve a las femeninas también demasiado agotadas Por lo que en este importante prueba Los competidores van a dar todo el sí Y es que el nombre lleva como título Reto de movimiento extremo O sea que va a ser una prueba la verdad Demasiada extrema Según lo que vemos en las imágenes Leordamigente Que opinan de la victoria entre Arrepelo y Madrid Donde Arrepelo estaría venciendo a Arandu Y Madrid estaría venciendo a la favorita Karen Este video lo hacemos mejor dicho Con toda la emoción posible Así que déjanos tu comentario Suscríbete a este importante canal Porque vamos a seguir subiendo mucho más contenido De la vida de los desafiantes Ya fuera del reality Así que todos atentos y pendientes